antes de comenzar el vídeo les quiero decir que acabamos de abrir una comunidad en instagram en la cual se pueden unir y por donde voy a estar enviando clases todos los días como pueden ver aquí les envío clase todos los días para que entren con nosotros para grabar así que únanse el link está en la descripción o en el comentario fijado número 5 no vino aquí estoy ya porque dijeron no vino quien está haciendo no vino por favor dejen que cada quien el 6 está el 7 no está número 7 no vino ya 7 si no está es barreto romulo no vino dicen quién es de esa mano perdón señor juan contreras dígame qué pasa yo no dije nada usted si de este curso si soy porque algún problema sí porque usted está hablando ahí y no sé y lo está negando este rato no es que yo no he hablado yo solo estoy aquí señor fausto quintero me podría decir algo sucede dígame nomás sí y si algo sucedía algo extraño algo pasaba me podría decir seguro señor fabio amendaño porque se muere de la de la de la risa no sé qué pasa si como no está viendo usted algo que no es normal algo no sé si yo no sé si le gustaría estar viendo viejas encueradas o algo ahhh ehh Ehhh Ehhh Moreira ehh Hola Moreira ok quien habla te puedes meter esa guitarra por el culo Los acaso estamos por ir Ok, sacamos a esta persona No, me encontró No Cacuango Nah, es una china Cacuango no está Ceballos, presente Ceballos, chimbolema Listo la cámara, señorita Chimburazo Cuacoyante, presente Guambi Presente Ya, Guatemala A ver, me dice quién es Frank Si no, caso contrario, lo voy a retirar de clase Guatemala Retirada, dicen Heredia Presente Jiménez No, maldita China Hi everybody, how are you guys Me dijo gay Sorry Ah, que sí, me dijo gay No Guys, chicos, en inglés Sí, yo no soy ningún gay, eh Pero eso me informas No Ok Are you new in the class, Luis? Yo no explico inglés Ok Yo no explico inglés, güey Buenas tardes Buenas tardes a todos, chicos ¿Cómo están? Buenas tardes, guapo Ok Buenas tardes a todos, jóvenes Andamos muy Muy atrevidos hoy, oigan Culminando Caca Y A ver Chicos No sé quién sea Iván Marcelo Dígame Yo no estoy gritando Me sale el nombre de Hilda Bueno, nada más les pido Por favor, mucho respeto Que no estén interrumpiendo Con cuestiones Fuera del tema Espero que sea la última interrupción Por favor ¿Está pasando? Sí, Axel Este Yo lo que Lo que estaba diciendo Al anterior Que yo fui Yo Yo ahorita Mi micrófono Se apagó Pero este No lo tenía prendido No sé si Fue algún fallo Pero yo no hablé Porque él Yo vi Cuando yo estaba escribiendo Mi nombre Este No, no digas mentiras Yo te vi Yo escuché Lo que hizo No, pero compañeros Yo no que salió el nombre de Hilda Yo no miento A ver Ya nos explicó Axel ¿Por qué apareció? El nombre de A ver ¿Quién es el que está conectado con Iván Marcelo? Van a descubrir Van ustedes fans ¿Quién es la persona? No lo había visto yo este nombre tampoco Pero bueno Ahorita voy a pedir a la dirección Que lo pueda Sacarle a la sesión Ya, profe Ya cae Ya cae ese profe Bueno, nos besamos Colocar su nombre y su sección, por favor Para tomar nota de la asistencia Claro, mi amor Bueno Solo les voy a pedir, jovencitos De que no estén más haciendo ese tipo de bromas Porque se están Se está quedando grabado, oyeron La última persona que ingresó Por favor, colocar su nombre y su sección Para poder yo tomar nota Disculpen, jovencitos Sí, mi amor Bueno, dice nuevamente Creo que ya identifique esa voz ¿Verdad? Tercero No voy a mencionar la sección Pero sí, sí Más o menos quién es Dice Subrayar la idea principal En este En este lado Yo voy a colocar Subrayar Oyeron Para que no Vayamos a equivocar Bueno, este Jovencitos, por favor Solo no quisiera sacar a nadie Del grupo Bueno, si alguien tiene alguna duda Con respecto a esto Me lo hace saber de una vez Por favor Para yo poder apoyarle Yo tengo una queja, vaya A ver, coménteme Bueno, lo que pasa es que Un compañero de acá Me está haciendo bullying Bueno, y los demás Si tienen alguna duda Con respecto a la clase Perdonen Ah, no la conocemos Mario López ¿Quién es? ¿Quién es la Regina aquí? A ver, Mario López Hola, Pro ¿Quién eres? Soy Nada más Ay, no, otra vez Soy nuevo Regina, soy nuevo No, son las latinas Soy nuevo Propuesta de sesiones Hola, ya llegué Se me hizo un poco tarde Perdón Pero ya ando acá Una disculpa, eh Perdón Es que Hagan de cuenta Se me hizo tarde, ¿no? El camión me dejó en un lugar Que no era Pero pues ya llegué, ¿no? Aquí andamos Bueno, pues Les decían ¿Cómo estás, Margarita? ¿Qué tal va tu día? ¿Bien? ¿Bien o...? Todo bien, todo bien Ah, me alegro, Margarita ¿Ya comiste? ¿O qué? ¿O no has comido? ¿Ya comiste? O sea, ¿desayunaste? ¿O todavía no? Bueno, ya nos hacemos esto Se reía No, discúlpeme, profe O sea, perdón por llegar tarde, ¿sabe? Es que tuve unos problemas familiares, ¿sabe? Mi mamá se andaba peleando con el vecino Y yo tuve que irle a ayudar, ¿no? Lo voy a decir a mi mamá en general Es un infiltrado, profe ¿Infiltrado? ¿De qué? Es infiltrado, profe Sí, pero profe Es infiltrado Nada más se metió Alexios, ya me puedo hacer caso pedir burro Y estaba malísimo Ah, hemos vuelto Hijos de la garamputa Y solo en partido de esta materia Aparte, también me dedico a Trabajo en un hospital que es materno infantil De mujeres embarazadas Ando de camillero ¿Estos quién son o qué? Ah, prueba, es que soy nuevo Perdón, me presento Soy Itizian ¿Eres quién? Soy nuevo Me acaban de decir Me dijeron que tenía que tener El campo en tu fuerza a la p... ¿De qué secundaria vienes? Soy de esta No, no, pero ¿de cuál vienes? Ah, vengo de... Una que se llamaba Itzcoa ¿Dónde está? Queda como por el... No sé, ¿te habéis ido al centro? Por ahí Con las orillitas de Zapopanscán Ok ¿Cuándo te escribieron? Que... A Peñitas ayer Nada más que no me pude conectar Porque tenía cita con el médico Pero pues ya aquí ando Oye, Ángela Eh... ¿Ya está la comida? Para bajar Sí, sí, ahorita abajo No te preocupes Dile a mamá Mamá Coco Que ahorita voy para allá A ayudarle con sus calzones Ah, creo que se te prendió Al un paño más Ah, una disculpa Es que tengo un cam prendido Pero además no tiene cam... Se sacó ese güey Como nadie en hace caso Vamos a quitar estos payasos Vamos a quitar estos payasos